El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería atiende el primer brote de este año rabia paralítica bovina en una finca situada en el cantón de Cotobrus, en el distrito Pitier, en el caserío Santa Fe, donde murió un bovino. Senasa cuarentenó la finca afectada donde existe una población de 110 bovinos y estableció medidas sanitarias como prohibir la movilización de animales por 27 días. Además, se realizará el control de la población del murciélago debido a que es el vector de mayor importancia para la transmisión de esta enfermedad, según indicó Bernardo Jaén, director general del Senasa. Los animales expuestos, tanto bovinos como caninos, están siendo protegidos mediante vacunación y se mantiene comunicación con el propietario de los animales afectados y de las fincas aledañas. La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Provoca descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis de las patas que impide levantarse, torsión de cuello y, por último, la muerte. Ante este primer brote, los especialistas recomiendan evitar el contacto con animales enfermos que presenten síntomas nerviosos y enterrar los cadáveres de animales. Senasa recomienda a los ganaderos de la zona a mantener los animales vacunados anualmente por tratarse de una zona endémica a rabia paralítica bovina y a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso en la oficina de Senasa más cercana. En el 2019 murieron 18 animales por rabia paralítica bovina en todo el país.